3, 2, 1, tiempo Llega el verano Te envío la invitación Ya, invíamela Bueno, aunque ya me la invitaste Estamos con el Tomás Campos Que también tiene un canal así que suscríbanse Que se llama tal cual Tomás Campos Con H Aunque le va a ser muy difícil encontrarlo ¿Por qué? Porque hay puras canciones Tomás que ni siquiera se me cargó con tal maldad Va a perder ¿Qué Tomás? Que lag loco, que pila Cuando tú te mueras te voy a dar la clase Tomás té ni para defender eso No Ya, qué bueno Es que los locos comenzaron de una manera especial Espérate Tomás Esa cosa es que no va a tirar Es que la torre Es lo único que tengo para defender Me importa, sirve Todo sirve Pero menos contra ese loco Así que Bueno, contra ¿Por qué digo loco? No sé Me pasa algo Tomás la torre nivel 6 Sí, lo podéis creer Bien hecho Los que yo con mis A Lo me los paro ¡Oh! De torre puero ¿Defendo al Príncipe? Sí Ya lo he ofendido No, ya gané Ya gané Yo Escuchaste lo que escuché Ya, ¿Para qué hablas mal? Radito Es que estoy mal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me iba a comprar una legendaria Con 40.000 Y alguien me las gastó ¿En qué? No se quedó nada Defiende con todo Tomás defiende Tomás defiende Loco Viva, viva, viva Ataco defiende Ataco defiende De Sevilla Ya toma Ataca, ataca, ataca Ataca Vamos, ganamos, ganamos Ganamos Pipa, 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 pipa Es el día Pipa, pipa, pipa Tomás, tomás, tomás Pipa, pipa, pipa No, eso es torre Pero no importa Porque ya ganamos Acá nos tiran Ven hasta que podríamos derribar La otra No, ya no No Yo creo que no No, que no vamos a derribar Que la desreí ¿Por qué? Porque nos va a tirar esto Y vamos a estar muertos Porque tal vez Que hay una manera Para sonreírse Ah, yo te he dicho ¿No lo viste? Ya ¿Por qué hablo mal? Ya Ya A dos chinos A dos chinos Y la persona que me Que me gastó la esquema Es que sí Están suscritas Aunque creo que ninguno Pero igual Está envidia Mira, mira Mira, mira Miren, miren Mira que la hay Sí, güey Ya Ah, cárgate Mira Yo me iba a comprar el tronco Ya que tenía 42.000 Y resulta que ahora No puedo No pienso que tengo 33.000 Ya Ya ¿Para qué la rechazo? Yo Yo la rechazo No, como yo la rechazo ¿Y eso, chavales? Tomate Espírate Espérate Carrera aérea ¿Eh? Carrera aérea Carrera aérea ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Ah, eso es oscura Ah, sí Una cartaria Muy tarde, amigo De Doc Taps A veces me preguntan ¿Por qué he visto caro? Eh Pero hay ningún despacho A veces me preguntan Vale Orden de virros Contra orden de virros De herviros Herviros ¿Herviros? Mira Tomás Clonación Ya Te pusiste tonto Sí A ti te gusta poco A ti te gusta mucho Chanchado Están jugando Clash 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 Royale Clash Royale Clash Y como que las torres Sí Se están hundiendo Pero les vale ¿Verdad? Sí Por fin acabo A veces me preguntan Lo que visten es el faro A veces me preguntan Tomás Me Quiero que vean Este niño es muy malo Mejor que el caldo Chancho Me Ya lo hice Pero por qué Sí Tomás Mira No Feo Que quería tirar Todos los Chanchos Cuando quería Dividir Y te quería Rematar A veces me preguntan ¿Por qué he visto feo? ¿Por qué he visto feo? La torre suena Oye Te apuesto Que todos me van a Comerar el amor ¿Qué hice? Te apuesto Que todos me van a Comerar el amor ¿Qué hice? Me le pegué De la mitad De la noche Me preguntan Me pegué Dos meses igual ¿Por qué he visto Pará? Oye Dime que Una semana pasada Educación física Antes pasada Ah Tomás ¿Ese es el imperio? El imperio chino Porque Ella es calladita No tengo profesora No tengo profesora Profesora ¿Cuál es el celular? Loquito ¿Cuál es el celular? Guarda ¿Cuál es el celular? Chao, chao chicos